La furia que tengo por dentro, bombeándome, sentir sin sentir, sintiendo sin saber muy bien el qué, no muy bien sabiendo lo que es, sin saber exactamente hacia qué o hacia quién, o simplemente es hacia mí. La furia y el vacío me consumen poco a poco, física y mentalmente, destruyéndome desde dentro hacia afuera, consumiéndome, sin saber exactamente lo que siento, odio o amor, felicidad o tristeza, rencor o placer. No sé cómo se siente mi cuerpo, mi cabeza o mi corazón, simplemente ya no sé ni siento nada, solo una mezcla extraña, con todos los pensamientos y sentimientos mezclados, amor, frustración, ira, pasión, enfado, tristeza, felicidad, rencor, simplemente un vacío inmenso y extraño, que no sé con qué llenar, confundida por todo.